¡Suscríbete al canal! ¡Dynamos! Mis compañeras y amigas, en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas. ¿Quién más es aquí? ¿Tú vas a ir a Las Vegas o Monaco? Soy Bill Osti. Harry Bright, mucho gusto. Tres hombres. Visitan un lugar que no han ido en 21 años. No hables tan rápido. Déjame escribirlo. Quisiera contribuir para esto. Hablaré con tu madre esta noche. ¡Cállese! ¡Cállese! Bien. Conviértete en un mártir. Los juntaremos, los vigilaremos. ¡Y Reina ha despertado! Tú, ¿cómo te sentirías si yo te mintiese? Arar todo eso. ¿Y eso qué significa? No sabes cuánto agradezco día a día y despertar y ver que no hay un nombre menopáusico a mi lado. Me encantaría ser un tercio de tu padre. Para mí también. ¿Vas a hablar con Dona y no conmigo? Yo no te puedo ayudar. ¿Que soy una tonta por casarme? ¿Que esto es solo un capricho? Yo no quiero hablar. Porque me hace sentir triste. Y lo entiendo. Porque me hace sentir triste. ¡Cállese! 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 Gracias por ver el video.